¿A quién está insinuando? Estoy insinuando a Alberto Carva, el comisario jefe de esa comisaría que está muy supeditado a Marlasa. Sí, pero cuando usted dice que se lo pueden encontrar muerto en una cuneta, ¿esa es la persona? No, estoy diciendo que puede ser alguien. Lo que estoy queriendo decir es que en el estado en el que estamos, donde la policía actúa con esa impunidad, está sacando las cosas absolutamente de contexto para buscar una acusación, para ir a por mí, por la única razón que apoyo a Ayuso, ¿vale? No hay ninguna otra razón que como ya han ido a por su novia, a por su hermano, a por su padre, el que les queda soy yo, ¿vale? Y dirimir, además te lo digo aquí que eres la sexta, y dirimir la atención de otras cosas como es la imputación sin real que era un juicio residente y yo no estoy imputado, ¿vale? A mí, hay un caso policial, perdón un momento, que tiene que ir al juez. Al juez llegaría en dos meses o tres, y el juez, cuando tiene toda la información, me llama a declarar. Yo no estoy detenido, yo no he hecho nada. Pero ellos ya la noticia la dan como que estoy detenido. La noticia es Nacho Cano detenido, para que la gente diga, fíjate. La noticia es Nacho Cano.